Digo tiempo, lo digo yo, porque soy Rapper, juez, y si quiero, el presentador. Es todo, Johnny. Si quieres, todo. Paraca dé de mano arriba, Nicaragua. Ya, ya, ya. Fue mucha poesía, ver cómo Nicaragua crecía. Pero después de tiempo, después de tantos días, aplaudan Managua, que se lo merecía. ¿Se entiende? Yo lo abono. Aunque lo siento, Bobo, yo no estoy aquí por Bobo, porque esto debería ser mi trono. Pero si ven así, por ahí, dígale que lo perdono. ¿Tanto? Ahora tiramos adelante. ¿Se entiende y se ve? Porque yo tengo aquel talento y siento que muestro la fe. Me dejaron afuera de la Red Bull, joder. Pero yo soy Jordan, un Bull quemando la red. ¿Eso se entiende? Estamos adelantando, ¿eh? Ya está. No eran 20 segundos, ¿eh? Esto era. Ahora estamos en tiempo. Y ahora, un representante Nica. La única forma que crezcamos es que el pueblo se apoye en el pueblo, perrito. Así que apoyemos. La gente queda acá. Tienen un talento increíble nicaragüense. Señoras y señores, un fuerte ruido para... A ver, el chaval. Nicaragüense. Gran oportunidad para el pibe. Vamos, vamos. Y se lo damos el presente de todo, tata, raca, raca. Toda Nicaragua, manos en el aire. He empezado el baile, he empezado el cypher. Una profe me decía que no sería nadie. Hoy tengo una ingeniería y también freestyler. Suena, se abra el combo. Siempre la corrompo cuando tomo cajibombo. Por el free, me he partido el rostro. Pero esto no es por mí, es por nosotros. Toma, vacilá, quemo, quemo. Dale siempre seno. Bueno, cuando tomo el free, me exigeno. Vine a demostrar el talento del terreno. ¡Ah! ¡Fior y caragüense, guaputa! Bueno. Con energía, sobre todo. Un poco nervioso. ¿Qué puedo, por favor? Vale, vale. ¡Eh, eh, eh, eh! Y ahora... Desde... Me gusta ese cartel, eh. Filmame ese cartel ahí. ¿Cuál, cuál, cuál? ¿Qué vino? Mirá, 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 mirá. ¿Qué cartel, Micio? A ver, a ver si lo hacemos. No la veo, Micio. Señoras y señores. Es una caricatura, creo. Desde Honduras. ¡Androides! Go, 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 go. ¿Cómo está bien este de Managua, pues? Yo quiero, Managua, arriba, pues, 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 pues. Tres. Ha llegado el mal necesario. El mejor bloque de todo este barrio. Ha llegado el rapper, que es el halcón milenario. Aquí el deporte es necesario. Y Nicaragua está acostumbrada a sacarla del estadio. Yo lo suelto, polla, amigo. Yo lo suelto, flow, papi, vengo permitido. Esta batalla no es entre dos amigos. Esta es entre los futuros ascendidos. Y así como hay que pagar. Oye, Micio, dímelo, ¿cómo se va a notar? Yo tengo demasiada clase. Es mi instrumento metal y es por eso que toda la gente se me puede bien. ¡Bueno, parao, parao! ¡Eh! ¡Parao, parao, parao! ¡Parao, parao! Rapea, rapea este pibe, eh. Rapea, rapea. ¡Puente ese ruido! Le mete, le mete. Le mete, le mete, le mete. Con un cartel, digo que grita, mira. ¡Puente ese ruido! Le mete, le mete, le mete. ¡Señora, sí, señores! ¡Androides se llama ese pibe! ¡Ey yao, ey yao! Ahora sí. ¡Zaki! ¡Máquina! ¡Zaki, ya si eres tú, Zaki! ¡Zaki, a mí no me engañan! ¡Zaki! Y seguimos recorriendo Centroamérica. ¡Zaki! Seguimos recorriendo y el Pueblo Unido, Centroamérica, la patria grande. Ahora quiero que hagamos un fuerte ruido desde El Salvador para ¡Zaki! ¡Vamooos! ¡Mano arriba! Como rapea este sío, eh. Quiero la mano arriba de todo Nicanahuaca, Nicanahuaca. Ay, 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 si esta mierda arranca, la gente levanta. Tú sabes bien cómo esta niña ahora se lo atranca. Ah, porque estamos aquí en la banda. Tenemos lo que a otras ligas le falta. ¡No lo saben! Dale que viene el nene para sacarse verso. Vesto, converso, no me hacen falta texto. Para demostrarle que a la tortilla le da el reverso. ¡Ay! Entre tanta gente, 30 tiene. Se viene, sí, quiere, sí, puede, si es que el nene. ¡Ay! Trae un poco más de flow para Nica. Es que el mejor público que hay de Costa Rica es que venimos. ¡Vimos! ¡Vimos! ¡Tiempo fuerte! A mí se me hacen cortos, tío. Yo haría cuatro intervenciones, hostia. Cuatro. ¡Desde Panamá! Hay gente, hay gente, yo creo. ¡Vamos, el panameño, loco! ¡Dale! ¡Wah! 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 ¡Hace, dos, uno! ¡Hasta un festival! ¡Y yo no entiendo cómo lo hacen tan bonito! ¡Y yo no entiendo cómo es que hay tanto talento! ¡Y yo no entiendo cómo llenan el evento! ¡Y dicen al mundo que el freestyle siempre va a ser del centro! ¡Que lo hacemos como deben! ¡Ay! ¡Tragaldaba! ¡Aquí hay freestyle! ¡Aquí no hay baba! ¡El centro es la magia que le faltaba! ¡Sí, ven! ¡Porque disfruto a mi amiga! ¡Gracias, gente, raperos! ¡Virán al Caribe, que también es casa de misioneros! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué barbaridad! ¿Cómo va la mía? ¡Qué barbaridad! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Loco, qué público que somos! ¡Así hasta el final, eh! ¡Así hasta el final, eh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, Dios! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, Dios! ¡Ja, ja, ja! ¡Señoras y señores! ¡Vamos! ¡Desde Puerto Rico! ¡Yarsin! ¡Un fuerte ruido para ¡Ja, ja! ¡Qué energía, el misio! ¡Qué buen hostess! El sonido está un poco raro, ¿no? No, le pasa algo. ¡Tres! Sí, sí, sí. ¡Mano arriba! ¡Ya, ya, ya! ¿Cómo estamos ni parados con puñetas? Estamos ready, no estamos ready. ¡Puñeta! ¡Mano arriba! ¡En tres, dos, uno! ¡Mano arriba todo el mundo que esté ready para la batalla! ¡Cuando improvisado que el Caribe nunca falla! ¡Esto es una bomba si me puso de la raya! ¡Vengo escupiendo fuego, me dicen el Malaya! ¡Ay! ¡Siempre los contorno, cada vez que vengo les causo trastorno! ¡El que dijo que no hay público, shhh! ¡Calla! ¡El público es una bomba si la prendes, estalla! ¡Ey! ¡Aquí hay historia y siempre lo hacemos para revolcarle la memoria! ¡Para Nicaragua la dedicatoria! ¡Ustedes notan el lápiz y aquí escribimos historia! ¡Vamos! ¡Una más, tranquilo, no da para tanto! ¡Queda todo el mundo en las manos en alto! ¡Oye, el que me toque por mi vida, que lo parto! ¡Bueno, bueno, 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 bueno! Me gustó, Yarsir, que más me gustó esta hora por el... la energía y tal... ¡Sabi, sabi, 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 sabi! ¡Oh, la gente, la gente está activa en Nicaragua, eh! ¡Damas y caballeros! ¡No! ¡Directamente! ¡Ah, la hay de estar una, la hay de estar una! ¡Desde México! ¡Uy! ¡Cuando dije, a ver, van a ver! ¡Uh, le dirá algo a Mowly! ¡Directamente desde México! ¿Le dirá algo a Mowly? ¡Vos vas a sufrir esto! ¡Vos vas a sufrir esto! ¡Vos vas a sufrir esto! ¡Ahora lo agarro! ¡Con nosotros, Johnny! ¡Johnny! 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 ¡Manos arriba, dale! ¡Jajaja! 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 ¡Van es loco! ¡Cuando quieras! ¡Jajaja! Yo sé que lo han sentido Te juro que yo nunca me las escribo ¡Hey! ¡Hoy me siento misionero! ¡Dame un ruido! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Porque yo soy el mejor! ¡Te juro que aquí yo soy el presentador! ¡Digo tiempo, lo digo yo! ¡Porque soy Rapper, juez! ¡Y si quiero el presentador! ¡Bien! Es todo, Johnny. Si quieres, todo. Muy bien, seguimos. Ha habido ahí un error. Los amo, cabrón. ¡Vamos! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Se escucha Nicaragua! ¡Se escucha Nicaragua! ¡Ah! ¡Sexo! ¡Ah! ¡Cuando quieras! ¡Tiempo! ¡Gracias, Brian, loco! ¡Estamos, loco! ¡Ves! ¡Ay! Es un corazón, eres Aiza. ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Todas las personas saben de que provengo de un buen lugar! ¡Nicaragua y Dominicana! ¡Esto me suena a un clásico mundial! ¡Yo, yo! ¡Es mentira! ¡Es... ¡Opa, opa, 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 opa! Bueno... Hasta el momento, el que más me gustó, Yark. ¡Opa, opa, 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 opa! Señoras y señores, directamente desde Guatemala. La pesca, vamos. Y un fuerte ruido para Ritmo de... ¡Wow! No puedo con cómo camina Ritmo de Leal. Es superior a mi alma. Buenísimo. ¡Ritmo, ritmo, ritmo! ¡En tres, dos, uno! ¡Qué público tan lindo! ¡Pero qué público tan lindo! Que nos juntamos hoy y tal vez mañana el domingo. Esto es lo que representa el hip-hop de la 5-0-2 a la 5-0. Esa es la palabra. Cuando Diego viene rapeando, ¿sabes qué viene en agua? Estuve en Costa Rica, Panamá y Guatemala. Pero no estaba feliz, me faltaba ni cara. Cabrón, cabrón, mira qué flow, qué flow, que traigo yo, que yo. Porque yo represento a toda su nación. Porque tengo una granada y corazón de león. ¡Tío! No, 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 no. Tiene una pinta. De una pinta de ser buena vibra, Ritmo de Leal, tío. De una pinta de que te ve en la calle y te abraza. Estamos en tiempo, ¿eh? Y caballeros, vamos a recibir, si se mojan ustedes yo también, qué carajo. ¡Está lloviendo! ¡Uy, sí que llueve, sí! ¡Buah, esto es increíble! Está lloviendo fuerte, además, ¿eh? ¿Parece? ¡Directamente del sur de América! ¡Un fuerte ruido! ¡Desde Chile! ¡Desde Chile! ¡Desde Chile! ¡Desde Chile! ¡Para Meta! No, Ritmix saliendo en lluvias puede ser muy épico, ¿eh, gente? ¡Dale, Meta, loco! ¡Vuelta! ¡Shaker! ¡Buenas noches! ¡Nicaragua! ¡Baby! 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 ¡Entre lluvias torrenciales Salen bestias animales Sentimientos no carnales Entro en todos los lugares Imposible que corran, que siempre paren Tomen las balas, que las disparen Vengo a la gente para que me ame Son sentimientos ocultos fuera del planeta Vengo desde abajo, me siento Y el misio lo sabe, y el misio lo sabe Entro en el inicio, volví en el desquicio Estrecho precipicio, volví en cavidades ¡Ais! ¡Chale! ¡Sale! Cuando tomo en la vida soy grande Entre pases y compases Como un pase, Xavi Hernández Fresco, fresco como lo hago Y como un mago, loco Todo controlado Cuando yo lo siento, saben bien como lo hago Soy un mago Cuando me prendo, nunca me apago Tengo los cimientos en la cancha colocados Y cuando piso toda la tierra de Nicaragua Cuando lo hago, pues mi gente sentimientos prolongados Muy bueno, Meta, loco Me gustó mucho, tío Viene, le vino muy bien el cambio a Meta Antes ponía uno en el chat Siempre deja de último a réplico Hombre, es que va primero De su grupo Que viene padreando, Manu ¿Qué pasó gente? ¿Cómo están? Se están pasando bien, ya les veo Uno de los MCs más queridos de la liga Por no decir el más querido a día de hoy Todo el mundo con él y arriba Súbelo un poco a mi voz Todo el mundo Cuando quieran ¿Cómo estamos en Nicaragua? ¿Cómo estamos en Nicaragua? Ya, 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 biche, cómo lo hace Pa' soltar ese tipo de estilo De rimas clásicas como el vinilo Siempre que yo agarro la pista la ganiquilo No asimilo, te lo juro que no duermo tranquilo De tanto pensar en hip hop Estoy ecualizando un poco el sonido Porque a veces siento que no oigo Y aquí afuera sí se escucha mejor ruido ¿Cómo está la gente aquí presente? Quiero ver las manos bien levantadas Que empiece a gritar toda la gente Porque esto es una fanaticada Muéstrenle a toda Latinoamérica Que el mejor público se encuentra acá Y que el entremece es un crack Cuando que empiece a ir en la pista A rapear sobre el track Ando con misionero No me pongas pero que le meto coquero Cuando agarro esta pista yo me exaspero Mano yo me muero y nací pa' ser rap Pero siempre que me ponen esta pista Yo la parto y la parto todo el tiempo Del uno al cero Gracias por el cariño que me están brindando Un abrazo para todos Nicaragua los quiero Cierro con flecho de oro Yo rapeo y luego me contesto Dale, 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 dale Que ven rapea Están en un muy buen estado de forma, tío A mí me faltó Yo que vi toda la FMS Colombia el año pasado Letra no estaba tan fresco como está aquí Aquí siento que se siente más en su salsa Como que Colombia no era su liga En cierto modo Fue un muy buen traspaso por parte de Urban De hecho todos los traspases caribeños son buenos En verdad Tanto meta como letra son buenos traspasos Que decir réplica Réplica Líder de su grupo Manucho Conflicto Vamos Desde Argentina Desde Argentina Desde Argentina Desde Argentina Desde Argentina Quiero que recibamos Con un fuerte ruido A Ré Ré Mano arriba O sea, todo por los foros Energía, locos Mano arriba Dale Dale, dale, dale Un, un, tres, dos, cuatro Dame la noche Sigo fluyendo en mis bosques Mientras encuentro mis voces Me centro en los dioses Mientras voy buscando nuevos bosques Voy a mi monte No quiero la historia, la gloria Ni el norte Rapear no es solo rapear Hace falta ser un hombre Tener conciencia Ver a las personas en los ojos Cada vez que la encuentras No mentirle Ser de alma verdadera Conectar con la esencia Manifiesta la fuerza Manucho Conflicto Es un rapper divino Está tocado por las providencias Me tocan el alma Mientras sofoca la karma que agarra Son estas garras Que te desgarran Esta es mi alma Puesta en palabra ¿Quién lo suelta? ¿Quién vuelve a su selva? Nadie me encierra Mi corazón no conoce de celda No es así Estoy por ahí Es increíble Manucho Conflicto Gracias Bullies Muchísimas gracias hermano Mismo outfit Ojo que puede haber pasado algo Por la lluvia Que se ha caído el stream Mismo outfit Mismo peinado Mismo todo Mismo rapeo Mismo resultado Excepcional Grande Bullies Con el vamos Manucho Dos mesecitos ya por aquí Gracias por el apoyo Gracias por ver el video